Buenas tardes, queridos hermanos y hermanas en el Señor. En este martes de Pascua, nos pedimos la intercesión de María Auxiliadora para cada uno de nosotros, de manera especial nuestros hermanos enfermos, por todos los que sufren y atraviesan momentos difíciles. Oramos por la pronta salud y recuperación de Juan Cruz. Señor, te rogamos. Oramos por toda su familia, por Maritza Isabel González Plaza, por Jenny Anza, por Guadalupe Miranda, roguemos al Señor. Escuchamos, Señor, te rogamos. Oramos por Patricia Mánquez, por toda la familia de Ana Chacobar, por toda la familia de Benedicta, por Soraya, por toda nuestra parroquia, por todas las comunidades de Cristo Rey y María Reina, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Con todos estos sentimientos, nos ponemos de pie y comenzamos nuestra santa misa cantando. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. Señor, bendecido. Para alabar y agradecer. Bendecido y adorar, estamos aquí, Señor, a tu disposición. Bendecido y adorar, bendecido y adorar, estamos aquí, Señor, Dios trino de amor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor esté con cada uno de ustedes. Con todo el Espíritu. Con humildad, sinceridad y arrepentimiento, te pedimos perdón a Dios por nuestros pecados, por nuestras faltas de amor y de caridad. En el silencio, hagamos nuestro examen de conciencia. Digamos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y misión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Tú que eres nuestro buen pastor resucitado. Oh, Señor, ten piedad en nosotros. Oh, Señor, ten piedad en nosotros. Tú que nos das la vida en abundancia. Cristo Jesús, ten piedad en nosotros. Cristo Jesús, ten piedad en nosotros. Tú que nos congregas en un solo rebaño. Oh, Señor, ten piedad en nosotros. Oh, Señor, ten piedad en nosotros. El Señor que es bueno, que rico en misericordia, perdone nuestros pecados, sale nuestras heridas. Y un día nos lleve con él a gozar de la vida eterna en el cielo. Amén. En esta octava de Pascua glorificamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, rezando juntos el himno de gloria. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria, te adoramos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor, Dios rey celestial. Dios Padre, todo poderoso. Señor y el público Jesucristo. Señor Dios, por debes de Dios, y el Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad en nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado en la derecha del Padre, ten piedad en nosotros. Tú que solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo y la gloria de Dios, lo ha creído en nosotros. Por el eterno. Colocamos todas y cada una de sus intenciones, sus oraciones, por todas nuestras familias, por cada hogar, por nuestros hermanos en el pueblo, y por la salud de Juan por ustedes. Dios nuestro, que nos remuebas por medio de la celebración pascual. Te pedimos que acompañes a tu pueblo con los dones celestiales, para que alcanzando la perfecta libertad, goce plenamente en el cielo, de las realidades con las que ahora se alegran en la tierra. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Tomamos asiento para alimentarnos hoy a la palabra de Dios. Lectura de los besos de los apóstoles El día de Pentecostés, Pedro dijo a los judíos, Todo el pueblo de Israel debe reconocer que a ese Jesús que ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Al oír estas cosas, todos se conmovieron profundamente y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, Hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro les respondió, Que cada uno de ustedes se convierta y se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para que les sean perdonados los pecados. Y así recibirán el don del Espíritu Santo, Porque la promesa ha sido hecha a ustedes y a sus hijos y a todos aquellos que están lejos, a cuantos el Señor, nuestro Dios, quiera llamar. Y con muchos otros argumentos les daba testimonio y los exhortaba a que se pusieran a salvo de esa generación perversa. Los que recibieron su palabra se hicieron bautizar y ese día se unieron a ellos alrededor de tres mil. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. La tierra está llena del amor del Señor. La tierra está llena del amor del Señor. La palabra del Señor es recta. Y Él cobra siempre con libertad. Él ama la justicia y el derecho. Y la tierra está llena de su amor. La tierra está llena del amor del Señor. Los ojos del Señor están fijos sobre sus fieles, sobre los que esperan en su misericordia para librar sus vidas de la muerte y sustentarlos en el tiempo de indigencia. La tierra está llena del amor del Señor. Nuestra alma espera en el Señor. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. Señor, que tu amor descienda sobre nosotros conforme a la esperanza que tenemos en ti. La tierra está llena del amor del Señor. Les invito a que nos pongamos de pie para escuchar el Santo Evangelio cantar. Este es el día que hizo el Señor. Que el Señor esté con cada uno de ustedes. Y con tu Espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Román. Gloria a ti, Señor. María se había quedado afuera, llorando junto al sepulcro mientras lloraba. Se asomó al sepulcro y vio a dos ángeles vestidos de blanco, sentados uno a la cabecera y otro a los pies del lugar donde había sido puesto el cuerpo de Jesús. Ellos le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? María respondió, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Al decir esto, se dio cuenta y vio a Jesús que estaba allí, pero no lo reconoció. Jesús le preguntó, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella pensando que era el jardinero y el cuidador del huerto le respondió, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo iría a buscar. Jesús le dijo, María. Ella lo reconoció y le dijo en hebreo, Ramoní, es decir, maestro. Jesús le dijo, no me detengas porque todavía no has subido al Padre. Y al decir a mis hermanos, subo a mi Padre y Padre de ustedes, a mi Dios y a Dios de ustedes. María Magdalena fue anunciar a los discípulos que había visto al Señor y que le había dicho estas palabras. Palabra del Señor. Gloria para ti, Señor Jesús. Tomen asiento un momento. Bien, queridos hermanos y hermanas del Señor, seguimos en esta octava de Pascua, viviendo este gran misterio de la resurrección de Cristo, y que hoy de alguna manera la Palabra de Dios nos invita a esa llamada que el Señor nos ha hecho a cada uno de nosotros, en ese tiempo de cuaresma, pero que se agarre tumbando nuestros corazones y nuestros oídos, y en la llamada a nuestra propia conversión, a esa mirada que vuelve a Dios, a ese ser que reconoce su nada, su pequeñez, para que esa luz de Cristo resucitado nos ayude a ir moldeando aquellas actitudes cristianas como la alegría, la humildad, y sobre todo la valentía, para dar testimonio en este mundo donde hay sombras y luces, pero que de alguna manera podemos decir, a veces como que es más fuerte, la noticia que nos da la oscuridad, la tiniebla, más que la luz. Y centrémonos en este hermoso Evangelio. Hoy podríamos adentrarnos a este misterio con dos pequeñas preguntas, que a veces uno se hace, si la resurrección como misterio tan grande de nuestra fe, y como Pablo lo recordaba, vanas serían nuestra gloria, si Cristo no hubiera resucitado. A veces uno en su meditación se pregunta, pero, ¿por qué Jesús no hizo tanto ruido? ¿Por qué de alguna manera la resurrección eligió a unos pocos testigos? Y la misma palabra de Dios nos da respuesta. Si uno se da cuenta, cuando a Jesús de alguna manera le colocaban trampas, o lo presionaban para que hicieran milagros, porque sabemos que Jesús no se deja llevar por los aplausos, por el espectáculo, por las grandes masas, sino que de alguna manera Cristo, Jesús, quiere dejar claro que el mismo Cristo en la cruz, es el mismo Cristo en la resurrección, porque es en la humildad, en el silencio de nuestra vida. Cuando nosotros nos detenemos, es donde de alguna manera el Señor nos deja mirar su rostro, nos deja mirar. Porque piensen ustedes, que si el Señor hubiera hecho como hacen los grandes reyes, palacios, ejércitos, y tanto ruido, pues muchos nos seguirán por interés, otros nos seguirán por miedo, porque sabemos que cuando el ser humano sabe que éste tiene poder, pues de alguna manera comienza a ser como, ¿cómo se dice el hambre? Patero. Patero, ¿cierto? Empieza a buscar intereses, y entonces el Señor nos recuerda la humildad. Y pasa a otra pregunta, ¿por qué a las mujeres? Yo a veces sonrío cuando de pronto todas esas ideologías feministas dicen que la Sagrada Escritura es muy machista, o que la iglesia es muy machista. Yo me atrevería a decir con sana convicción que toda la Sagrada Escritura es muy feminista, pero una feminidad muy santa, muy ordenada. Y yo creo que si el Señor eligió a la mujer, es porque el mismo Dios sabe la fuerza que tiene una mujer para de alguna manera dar todo el amor que ella tiene. Dese en cuenta que a la mujer, para vencerla, tuvo que ser un ángel, porque Satanás sigue siendo un ángel, un ángel caído, y en cambio uno se pregunta quién venció al hombre, la mujer. Y si uno pica eso en la vida real, en la casa, la mujer tiene mucha fuerza en parte de su cuerpo. Yo creo que una parte donde la mujer tiene mucha fuerza es el codo, cuando le pega el marido, ¿cierto? O cuando la mujer dice, en la casa de la hogar. Ahí el hombre no sabe cómo tragarse ese pedacito de arroz, ¿sí? Y de alguna manera el Señor sabe que la mujer, por la fuerza del amor, puede atraer. Y llama la atención cómo, por una mujer entró el pecado, pero por una mujer nos vino otra vez, la llena de gracia, y María Magdalena. Y por eso podríamos sintetizar la palabra de Dios con un verbo, buscar. Miren que María Magdalena, después de su conversión, porque recuerden que el Señor la liberó de los siete pecados, de siete pecados, o sea, siete demonios igual a los siete pecados capitales. Y vemos que esta mujer fue tanto su conversión, que siguió su búsqueda, de ir a la tumba, no lo vio. Eso se llama buscar a Dios, ser fiel. Y a pesar de que no lo reconoció en un primer momento, apenas Jesús le dijo su nombre, ella pidió, Raboní, Maestro. Por eso la palabra de Dios nos interroga, ¿dónde buscamos a Dios? Hay muchas personas que buscan a Dios en el lugar equivocado, y sabemos que de alguna manera Dios lo vemos en su palabra, en la Eucaristía, pero también lo descubrimos en cada hermano que está enfermo y que sufre. Que el Señor ponnos la alegría de ser tus testigos, que nos alcance ese cambio de vida, volver a nacer, dejar a un lado ese pecado que nos atormenta, y revestirnos con la luz de Cristo, y saberlo buscar y dar a los demás. A Cristo sea el honor y la gloria, todos los hijos de los hijos. Amén. Junto al Padre Amido colocamos nuestras vidas, nuestras intenciones, nuestras necesidades, cantando. Amén. 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 Dios nos hace Eucaristía del amor, tu amor y gloria, la vida nos grita con vos, Dios nos hace Eucaristía del amor. Oren hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío en ustedes sea el cadáver de los padres todopoderosos. El Señor reciba de mis manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acepta Señor nuestras oraciones, súplica si ofrendas que hemos dejado de faltar y alcanza con la perseverancia final. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salpación glorificar de siempre Señor. Pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolada. Porque Él, que es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo, huyendo destruyó nuestra muerte, resucitado, restauró la vida. Por eso, con los santos descartados sin cesar, pedimos de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, os sanan las alturas, bendito es el que viene, en nombre del Señor. Y vamos a este momento de la Eucaristía, desde la fe y la unidad. Santo eres el verdad Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la ilusión de tu espíritu. De manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptaba como pan, dándote gracias a su patrío, y lo dio a sus discípulos, diciendo, Toma y come todo usted entero, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor, Dios mío, Dios mío, Señor mío, Dios mío, Señor mío, Dios mío. Amén. De mismo modo, acabada la senda, tomó el camp, y dadote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Toma y bebe todos de aquí, porque este es el canto de mi sangre, sangre de alianza nueva y eterna, que se ha derramado por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anociamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así Padre, a celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servir de tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo, congredir a unidad cuando nos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro mismo Monseñor Oscar, y todos los pastores que cuidan de tu cuerpo, llévala a su perfección por la caridad. Mira con amor y misericordia a todos nuestros hermanos enfermos, a todos los que sufren en su cuerpo y en su alma, por la recuperación de don Juan Cruz Reyes. Recuerda también a todos nuestros hermanos difuntos, familiares, amigos, seres queridos, por el alma de Santiago de Bájaros, que decimos a nosotros en el hospital. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro, ten misericordia de todos nosotros, y así, por María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los Apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, perezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna, y cantar tus alabanzas. Amén. 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 Lleno de confianza y de unidad en el Señor, digamos juntos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro Padre cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo, y el tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu Palabra como sede de la paz y la humildad, tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor Jesús esté siempre, y permanezca con todos ustedes. Con alegría nos damos ese abrazo de paz. Digamos todos, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¡ten piedad de nosotros! Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, danos a la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy quien le creyente en su casa, pero una palabra muy abastada a la salada de esta casa. Ofrecemos nuestra comunión espiritual con nuestros hermanos en fe. Yo quisiera, Señor, recibirte con aquella pureza y humildad con que te recibió vuestra Santísima Madre con el Espíritu y fervor de los santos. Y ahora que no puedo hacerlo, ven a mi alma, y jamás permita que me separe de ti. Amén. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Cristo está conmigo, me acompaña siempre en mi vida hasta el fin. Damos gracias a Dios por esta Santa Misa. Le damos gracias a Dios siempre por la vida, la familia, el trabajo, la salud, por el donde la amistad y por todas las personas buenas que el Señor pone en nuestra vida. Al Señor Jesús le decimos, por todo lo que nos das y nos seguirás dando, gracias, Señor. Gracias, Señor. Oremos. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Santa María, ven con nosotros a caminar. Santa María, ven con nosotros a caminar. Santa María, ven con nosotros a caminar. Santa María, ven con nosotros a caminar.